Vamos a ver lo que hemos llamado la cuerda arcoiris, ¿vale? ¿Veis que tenemos una cuerda que está... La cuerda arcoiris. Cuerda que está enganchada a un amplificador, ¿vale? Lo vamos a subir, el volumen... ¡Anda! Y fijaros lo que se forma. Se forma una onda que podemos ver a simple vista, ¿vale? Esto es lo que se conoce como onda estacionaria. Tiene unas partes que no vibran, que son nodos, y luego unas partes muy amplias, que son lo que se conoce como vientres, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos aquí una luz LED, ¿vale? Que vamos a conectar ahora. Vamos a bajar un poquito la luz del plato. Conectamos la luz LED. Y ahora tendréis, porque hemos llamado el experimento, la cuerda arcoiris. Porque por esta vibración que tenemos en la cuerda, descomponemos la luz LED, que en realidad tiene tres componentes. Un componente rojo, un componente azul y un componente verde. ¿Vale? Lo que pasa es que... Claro, nuestro ojo no lo percibe. Pero con la vibración de la cuerda conseguimos descomponer esos tres colores que formaban la luz blanca de la luz LED. Y así podemos ver este efecto tan bonito como de ondas en el aire. ¿Vale? Hace el otro, hace el otro también. Y ahora vamos a subirlo al doble def la frecuencia que teníamos. Es que... Esto es que me he criado en los mejores colegios de Carabanchel. Y es que eso... Eso, concha, al final se nota. Porque solo había uno, ¿no? Bien. Y ahora fíjate qué curioso que lo que antes veíamos en los vientres, ¿vale? Ahora el cambio de color se ve directamente en lo que sería el borde de la cuerda. Pero sigue siendo una cuerda y es la vibración. Sigue siendo la cuerda exactamente igual. Lo hemos puesto en su frecuencia de vibración máxima y ahora lo hemos doblado. Con lo cual, antes teníamos como cinco vientres, ahora tenemos como diez vientres, multiplicado por dos. Y el efecto ha pasado a ser justo en la línea de la cuerda, en vez de ser en el interior de esta vibración. Pues es una preciosidad para que Concha Belalto se vaya con una imagen bonita después de la noche tan extraordinaria que nos ha regalado. Concha, muchas gracias. Suscribiros en nuestro canal de YouTube. Aquí abajo lo tenéis. Este señor no trabaja aquí, se ha colado.